Hola, buenos días. Hoy en el Minuto de las Aves, la Sociedad Antioqueña de Ornitología los invita a tener en cuenta algunos aspectos a considerar antes de salir a pajarear. Bueno, el primer aspecto que debemos considerar es que hay que aprender un poco de aves antes de salir al campo. Segundo aspecto, emplee una guía de campo. Hay muchas guías en Colombia, les sugerimos acercarse a la Sociedad Antioqueña de Ornitología para adquirir una de ellas. Tercero, consulte dónde, cuándo, cómo y con quién salir. Es muy importante no salir solo, siempre hacer un grupo que es mucho más agradable la salida. Cuarto, evalúe y priorice varios sitios antes de salir. Conozca las condiciones del terreno, conozca su estado físico antes de ir a lugares extremos. Quinto, contacte un guía o un experto en aves. Es muy importante que usted siempre que salga al campo vaya con un guía o con un experto en el campo de las aves. Sexto, calcule con tiempo los costos de los hoteles, de los guías y de los transportes. Séptimo, consulte sobre salidas y grupos según su interés. En la Sociedad Antioqueña de Ornitología organizamos grupos para salidas mensuales. Acérquese a la Sociedad y consulte sobre estos grupos. Octavo, no ingrese en propiedad privada o zonas restringidas. Cuando usted vaya a visitar zonas de riesgo, siempre explicar cuál es el motivo de su viaje y qué es lo que están haciendo allí con cámaras o con binóculos. Noveno, informe de su plan a alguien de confianza que sepa dónde va a estar y con quién. Décimo, prepare bien su kit básico de pajareo. Salir a observar aves es maravilloso, pero recuerda tener en cuenta todos estos aspectos que acabamos de considerar para que las salidas al campo sean muchísimo más agradables. Hasta la próxima. Salir a observar aves es maravilloso, pero recuerda tener en cuenta todos estos aspectos